El Salvador cumplió un año desde que se reportó la primera muerte a causa del coronavirus SARS-CoV-2 y a la fecha la cifra de decesos ya supera los 2.000 de acuerdo con las cifras oficiales. Fue el 31 de marzo de 2020, 13 días después de que las autoridades informaran sobre el primer contagio, cuando el presidente Nayib Bukele informó a través de su Twitter que una mujer mayor de 60 años que había llegado al país desde Estados Unidos y entró en estado crítico, era la primera víctima del virus. Desde ese momento y al 30 de marzo del año en curso, El Salvador acumula 2.006 fallecidos a causa de la enfermedad, que también ha causado daños en la economía del país centroamericano. Solo entre el 2 de enero y mediados de marzo de este año se reportan más de 600 decesos por la COVID-19, frente a los 1.343 decesos reportados entre mediados de marzo de 2020, cuando estalló la pandemia en el país, y el 31 de diciembre de ese año. El Salvador avanza en su proceso de inmunización que comenzó a mediados de febrero, cuando llegó el primer lote de vacunas. A la fecha, ya se han inoculado más de 99.000 personas, de las que 65.000 son trabajadores de la salud. El resto son elementos de la Fuerza Armada, de la Policía Nacional, de Protección Civil, del Cuerpo de Bomberos y algunos maestros. El país centroamericano ha recibido hasta el momento un poco más de 1,1 millones de dosis de vacunas y se encuentra a la espera de recibir unos 5,6 millones para completar las 6,7 millones que las farmacéuticas están comprometidas a entregarle. El Salvador acumula 64.431 contagios de la COVID-19, de los que 781 casos están activos, 2.006 personas han fallecido y 61.640 salvadoreños han sido dados de alta.